En Guadalajara, Jalisco, la flor de Cempasúchil se convierte en un ícono del Día de Muertos. Más que decoración de altares, esta planta embellece jardines y atrae al turismo, reuniendo a miles de visitantes en campos de cultivo. Adriana Moya, del Rancho San Juan Diego, comparte la historia del Festival del Cempasúchil creado en medio de la pandemia. Al cerrar panteones y eventos, los campesinos se vieron obligados a reinventarse, convirtiendo estos campos de cultivo en un destino turístico donde algunos optan por venir disfrazados de catrinas o catrines y llevarse algunas fotos del recuerdo. Los recorridos en el rancho invitan a los visitantes a vivir esta experiencia al aire libre, además de disfrutar de las artesanías, los antojitos mexicanos, el chocolate caliente y el pan de muerto. Este campo cuenta con un espacio dedicado a las mascotas, permitiendo así que los asistentes puedan honrar a sus amigos de cuatro patas. El Festival del Cempasúchil continúa hasta el Día de Muertos, ofrecido una experiencia única que celebra la tradición y la memoria de aquellos que ya partieron.